Ahí va uno Acá va otro Ahí va otro Y me bajaron Acá va otro, papá Uno más Pa' su casa Esto va a la cabeza Me está preocupando No, papá Ahorita me van a reportar, chicos Una más La última No, no, no Ya valí, ya valí Chicos, mejor me salgo Chicos, mejor comenzamos con el video Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, no troqueros Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, el día de hoy estamos trayendo Una nueva versión de Smart Gaga El día de ayer lo estuve probando Apenas salió Y estuve jugando unas partidas Y adivina qué Está súper, pero súper buena Y muchas personas también en los comentarios Que miraba en el video Le va de maravilla Y también por Instagram Dos personas me estaban pidiendo Que lo pueda subir al canal Probándolo Así que, chicos Aprovechando que en este momento Me encuentro en mi laptop Así que, en primer lugar Disculpen por la marca de agua Que aparece ahí Ya que aún no lo configuro Lo que es el grabador de pantalla No estoy en mi PC Que hago directos Para poder comprobar esto Para la persona que de repente Por ahí Hacen algún comentario Que lo estoy probando En una PC muy buena Pues vamos a ir rápidamente A nuestro explorador de archivos Y le damos clic derecho Y vamos a propiedades Para ver toda la información De este dispositivo Vemos los datos a continuación Que es un procesador Core i5 De segunda generación 2540 Con 2.60 GHz Segunda generación 4 GB de RAM Actualmente le cambié El sistema operativo Windows Por el Windows 10 Mini OS Cuenta con 4 GB de RAM Y dos núcleos ¿Y dónde podemos ver esto? En el administrador de tareas En el apartado de rendimiento Y en CPU Vemos a continuación La información que tenemos Dos núcleos ¿Ok? Y bueno ¿Cómo lo consigo? En el primer comentario fijado Le voy a estar dejando El enlace Para que ustedes Vayan Y puedan obtenerlo En primer lugar Vamos a darle Todos los créditos A mi hermano Mi brother Mi crack SuafaZonoTV Con la cual Todos los créditos a él Ya muchas personas lo conocemos Sabemos las versiones Que saca este crack Super pero super buenas Pero entre todas ellas Creo que yo me voy a Quedar con esta Smart Blue Que el día de ayer Chicos Estaba jugando Super pero super bien Tanto en la laptop Y tanto en la PC Chicos Una vez que ustedes Ya descargan El archivo De Smart Blue Que es el instalador Les digo que está En formato RAR Eso quiere decir Que simplemente Dándole clic derecho Y dándole clic En extraer En Smart Blue Se va a crear A continuación Una carpetita Que lo vemos aquí Mira Que vemos que ya se creó Ok Dejemos un momento Que cargue Lo hemos puesto en escritorio Para que sea Mucho más Notorio Aquí Ok Una vez que ya tenemos Ya el archivo extraído Simplemente vamos a entrar Para poder obtener El Project Titan O sea Acá Nos vamos a NG Nos vamos hacia la parte De abajo Project Titan Click derecho Y le damos clic En enviar Como acceso Directo Una vez hecho esto Tenemos ya El acceso directo Le damos clic Derecho Le damos clic En propiedades Compatibilidad Y ejecutar este programa Como administrador Un tips muy importante Que en estos días He aprendido Es que si le damos clic En deshabilitar Optimizaciones De pantalla Completa Es especialmente Para personas Que tienen la costumbre De poder jugar En el emulador Puesto en una ventana O sea no importa Que se vea chiquito Pero la cosa Que podemos jugar ahí Y eso Le va a dar Un mayor rendimiento Pero si eres una De las personas Que acostumbra Jugar en pantalla Completa Pues no te recomiendo Que marques Esta opción Que es deshabilitar Optimizaciones De pantalla Completa Le damos clic Acá En aplicar Y en aceptar Chicos Ok Una vez hecho esto Vamos a iniciar un momento Al emulador Con la cual está Una belleza Una hermosura Chico El diseño El color Uff Está súper bueno Le damos clic aquí En permitir acceso Y una vez abierto Esto una recomendación Antes de poder instalar Cualquier versión De Smart Gaga Chicos Por favor Eliminen Desde raíz Regedit App data Archivos temporales Eliminen todo Baseen su papelera De reciclaje Que no vean Ningún archivo Anterior De cualquier versión Que tengas De Smart Gaga O si no Vas a estar arrastrando Cualquier problema Que tengas En versiones anteriores Chicos A continuación Tenemos lo siguiente Este emulador Cuanto pesa Cuanto me cuesta Cuanto me vale No En este mercado Ok Chicos Esto solamente pesa 370 MB ¿Por qué? Por el simple hecho Que no trae El Free Fire Instalado Tú Independientemente Vas a instalarlo Así que en el primer Comentario fijado También Le estoy dejando Dos enlaces ¿Cuáles son Dos enlaces? Uno Es para que puedas Obtener El Free Fire X86 Actualizado Igualmente Voy a estar Actualizando Ese link Y la otra Es la APK De Google Chrome Con la cual Vamos a arrastrarlo Acá a la pantalla De escritorio Que simplemente Nosotros vamos A arrastrar Una por una Primero El navegador Google Chrome Que esto Nos va a ayudar A nosotros Poder iniciar sesión Con una cuenta De Facebook Con la cual Ya vemos ahí Que se instaló Ok Excelente Y ahora El Free Fire X86 Actualizado Lo arrastramos Por aquí Dejemos un momento Que cargue Lo ponemos por aquí Para que se aprecie Mucho más bonito El logo que dice Smart Blue Ya que esta marca De agua Está molestando Y bueno amigos Ya se acaba de Instalar ya El Free Fire X86 Y la instalación Puede demorar De acuerdo El tipo de PC Que puedas tener Ahorita usando En el mío Se demora aproximadamente Dos minutos En poder instalarse Ok Entonces una vez Que tenemos esto Vamos a configurarlo Vamos a dirigirnos Aquí en la tuerquita Y esto familia Por favor No vayan a tocar Por favor chicos No vayan a tocar Este apartado Nada de estas opciones Ok Para que no tengan Ningún problema Directamente Nos vamos En el apartado De avanzado Nos vamos A personalizado Chicos Y ahora Vamos a ponerle La resolución En esta ocasión Voy a ponerles Una resolución Que el día de ayer He estado probando Y esta super buena Que es 800x600 Igualmente En algún próximo video Vamos a estar usando Por primera vez En nuestras vidas Pantalla estirada Ya que muchas personas Me han estado pidiendo Lo quiero Quiero que pruebe La pantalla estirada Y quiero que lo enseñes Ok Así que también DPI 320 De DPI Chicos El consumo O el uso De CPU Que es los núcleos Que vamos a poner Mi laptop Como pueden ver Tiene solamente Dos núcleos Yo siempre acostumbro A poner la mitad Que es uno Si tienes cuatro Yo pongo dos Y si tienes uno En automático De acuerdo Que uso le esté dando A la PC Si solamente lo quieres Dedicar para el emulador Pues también Puedes dedicarle Todos los núcleos Que tengas Pero si de repente Por ahí Vas a abrir El navegador Vas a abrir El grabador De pantalla O de repente Vas a abrir Otros programas Pues ahí Yo te recomiendo Que siempre dejes Un núcleo O uses solamente La mitad Para que el multitareas Te pueda ayudar A ejecutar Los demás procesos Así que chicos Esto lo vamos a dejar En un núcleo Y en consumo de RAM Vamos a poner En solamente Un giga de RAM Diré que aquí Lo dejamos por defecto Y acá Lo dejamos marcado Esto también Lo dejo por defecto Lo dijimos En juegos Y esto lo dejo En automático Le damos clic Aquí en guardar Y en reiniciar Una vez que estamos dentro Ya tenemos el free instalado Y el apk de crown instalado Vamos a ir rápidamente Antes de poder entrar al juego A nuestra configuración Y dirigirnos a Opciones de desarrollador Luego seleccionamos La opción De force 4xmsaa Y enable opengl En system graphic Esto prácticamente Lo cerramos Y vamos a Ingresar al juego Mientras que esto Va cargando Rápidamente Vamos Uy Sale Ah verdad Esto de acá Le damos clic aquí Vamos rápidamente A nuestro administrador De tareas Y nos dirigimos En el apartado De detalles Vamos a abrir esto Y vamos a buscar El emulador Aquí está Projectitam.exe Clic derecho Le damos Establecer prioridad A alta Ok Le damos en Cambiar prioridad Y listo chicos Cerramos acá un momento Y dejemos ahí Que cargue Y bueno Ya nos encontramos Ya en el loguego De sesión Y vamos a Loggearnos Chicos Aquí está el botoncito De Facebook Y les cuento Rápidamente Que esta versión Que estamos viendo A continuación Solamente es Para cuentas De Facebook Y BK Ok Pues está súper optimizada Y muy ligera Chicos Vamos a darle clic Acá en el botoncito De Facebook Y se nos va a abrir Rápidamente El navegador Le damos en Continuar Y acá nos sale El apartado Para logger Así que Un pequeño corte Y volvemos Excelente Le damos clic Aquí en Continuar Y listo Y bueno chicos Ya nos encontramos Ya aquí En el lobby Y lo siguiente Que vamos a hacer Es configurar Una recomendación Rápidamente chicos Es que esto Automáticamente A veces cuando Instalamos el Free Fire Automáticamente Empiezan a descargarse Todos los paquetes De aspectos chicos Esto no Descarguen Solamente Cancelenlo todo Y descarguen Lo necesario Para que se vean Facherito Facherito Así que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a descargar Independientemente Mi ropita Aquí 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 Y aquí Ok Ahí dejemos que cargue Así que como arte de magia Aquí está Ah perdón Faltaban los zapatos Ahora sí Muy bien chicos Les muestro rápidamente La forma como yo tengo Configurado el emulador Aquí en el juego Y la sensibilidad Que yo utilizo Es la siguiente En general en 20 Todo esto en 0 Mira el 4 En 65 Aquí en 50 Y aquí en 0 Lo dirigimos rápidamente A pantalla Lo utilizo en gráficos suaves FPS altos En controles Vamos a dirigirnos En el apartado de custom Y lo tengo mapeado De la siguiente manera De la mitad Hacia la derecha Está la mayor cantidad De botones Ya que es una parte rústica Para que no se esté Buggeando el joystick Porque recuerda Que la pantalla Hacia la parte izquierda Siempre es un poco más sensible Cualquier punto Cualquier toque Que nosotros damos En cualquier lugar De la pantalla El joystick Se nos va a estar Buggeando Entonces para poder mapear También las teclas Del emulador Le damos clic Aquí en el tecladito Y ya tengo Ya de forma ordenada Todo esto Aquí en el emulador Aquí en Smart Blue Solamente faltó esto No sé por qué se salió Ahora sí Chicos Aquí tenemos el joystick El botón de suspensión Que es clave Muy importante Vamos a darle clic Derecho aquí Para que ustedes puedan apreciarlo Que yo lo tengo De la siguiente manera Esto entró Entró Bueno Cada persona tiene Una manera diferente Yo he visto que Su afita Su configuración Es muy diferente A la mía Por eso Cada jugador Tiene una configuración Diferente De acuerdo a la jugabilidad De cada uno Y pues yo lo tengo De esta manera En Lucky 2 Que es para poder suspender El mouse Normalmente se suspender Normalmente se suspender Con la tecla de control Pero si quieres suspender Con otras teclas En general Tenemos que saber El código que corresponde Por ejemplo La tecla V Corresponde El número 86 Como yo lo sé Ya lo pongo acá 86 Esto lo tengo en true En true En true Todo en true El último lo dejo En false Y X Que es para doblar Derecha Izquierda Está en 1.2000 Y En 2.8000 Chicos Esto lo damos click Aquí en guardar Y ya podemos disfrutar De nuestro juego favorito Así que para ir terminando Familia Yo con mi teléfono celular Obviamente voy a estar grabando Vamos a jugar por ahí Una partida Vamos a entrar A una partida en sí Porque si juego una partida Con el grabador de pantalla Chicos Va a haber una masacre Total En FPS Es una caída Exagerada Y de repente Voy a estar jugando Entrecortado Así que Vamos allá Ah Antes que pasemos a eso Chicos Les recomiendo Cerrar el emulador Ok Mira se me estaba olvidando Ese detalle muy importante Y le vamos a dar click acá En propiedades Y en compatibilidad Y ejecutar con una resolución De 640x480 Bueno Es de acuerdo de la persona Yo en mi laptop Normalmente acostumbro Usarlo así Al momento que ingresamos Al emulador La pantalla La resolución de pantalla De nuestra laptop Se cambia A una resolución mínima Esto a mi me ayuda A poder recuperar Y ganar FPS Tanto para que no se me esté Lagueando el emulador Al momento que juega Un duelo de escuadra O una clasificatoria Cuando hay 4 personas ahí O 2 personas Igual Ok Chicos Una vez hecho esto Ya podemos entrar al juego Para hacer este procedimiento Primero Ya has tenido que Configurar todo el emulador Mapeo De teclas Etcétera Para que tranquilamente Entres y disfrutes Del juego ¡Gracias! 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 Y bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Espero que le haya hecho De mucha ayuda Esta información Si te gustó Dejamos ahí Un hermoso like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal No olvides suscribirte Y también activar La campanita Para que te atenten Al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Te invito también A que me puedas seguir En todas mis redes sociales Y también en Trovo Donde estaremos Haciendo directos Diarios Y bueno familia Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Cuídense mucho Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!